Apenas el 18 de julio pasado la famosa maestra de inglés de un kinder de Chapala fue detenida por abuso sexual infantil agravado, pero gracias al alineamiento del nuevo sistema de justicia penal a las pocas horas fue liberada. Pero el gusto le duró muy poco, ya que este jueves la Fiscalía de Jalisco confirmó la reaprensión de Ana Guadalupe N. por un nuevo caso de abuso sexual infantil agravado, que habría cometido también mientras impartía sus clases de inglés. Y aunque se presume desde el inicio que surgieron las primeras versiones de este terrible caso de menores abusados sexualmente, que podrían ser 11 las víctimas, esta nueva acusación que la involucra podría ponerle el panorama legal más difícil a esta mujer. En el primer caso pudo sortear la cárcel tomando en cuenta que le fijaron cuatro años de prisión, pero al declararse culpable de los hechos evadió la sentencia, situación que se observa casi imposible en esta segunda acusación. Qué tristeza por las víctimas de entre cuatro y seis años de edad, por sus familias y por la comunidad de Chapala. Esta maestra quedará fichada dentro o fuera de la cárcel. Pero qué lamentable es por las víctimas, estos niños que dentro de su inocencia quedarán con secuelas psicológicas para toda la vida. Ojalá que las autoridades, tanto estatales como del mismo municipio de Chapala, estén haciendo algo por estos infantes para que su trauma sea menor.